8 entrevistas después no hey que esta pasando? como estan ustedes? estan bien? bueno si no estan bien ponganse bien voy corriendo porque voy al programa de televisión aquí en univision y me acabo de enterar que Jose Juan Barea esta en el estudio si Jose Juan Barea dios mio estoy emocionado y pienso entrevistarlo para el canal ah por si acaso voy tan rápido que no se ni lo que digo se me olvida hasta la intro mi nombre es Javier de Jesús por si esta es la primera vez que entras al canal y si te gusta lo que ves suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subas nuevos videos vamos a buscar la varea aquí estoy esto es lo que se llama un cañoneo mira Jose Juan Barea no entrevista a la Pancu porque jugó baloncesto ahí en la cancha de la casa el gran amigo de Heidel Padilla oye papi Heidel eso es un lamponeo contigo es una cosa horrible o sea oye tenemos buena relación no lo sé bien buena gente yo lo conozco de mucho tiempo José Juan Barea nos visita aquí en Univision José Juan antes de hablar del baloncesto ¿tienes un torneo de gol para la fundación que tu tienes? la gente lo sabe cuéntame agosto 9 Río Mar esta semana empiezan las inscripciones a pasarla bien pero todo profundo la fundación que seguimos haciendo un montón de cosas en Puerto Rico manchas de baloncesto campamentos de baloncesto todo para los negros así que si yo voy a ese torneo la vas a pasar mejor porque se van a estar riendo de mi por el torneo eso va a pasarla bien este año va en doble este año va a haber como 200 jugadores vamos a ir dos campos así que vamos allá a disfrutar un día tú sabes que yo no he entendido del golf fíjate que el baloncesto hay dos boquetes uno allá y uno acá ¿verdad? entonces la bola es un poquito más chiquita que el boquete en golf el campo es gigante el boquete es chiquitito y la bola es chiquitita más difícil entonces tan pronto yo doy un cantazo a esa bola la mando a tarde no, no si yo encuentro la bola ya hace el euro porque eso se pierde la bola José Juan Barea pregunta antes de hablar de la bebida porque sé que tienes que la bebida monstruo yo me identifico contigo con una cosa nosotros nunca hemos andado en carros viejos yo he andado con nenas lindas y usted también no nos gusta mano ¿cómo tú haces para mantener la concentración? ahora no pues ya tú estás tranquilo pero en los momentos tú sabes que uno porque a uno le gusta o sea ¿cómo tú mantienes la concentración en el juego? o sea tú apagas todo para jugar gracias a dios cuando yo piso la cancha yo no veo ni los fanáticos ok eso es algo que mejora durante los años claro uno siempre se pone nervioso pero cuando no está en la cancha uno se concentra tanto que uno no ve ni los fanáticos que están alrededor cuando te gritan cuando estás hay que disfrutárselo hay que yo no tengo mucha experiencia yo jugué categoría menor en Puerto Rico que a mí me gritaban por todos lados los reyes del bullying mira ahora lo que me dicen allí en la NBA eso es un pitón tú buscas la palabra bullying y sale la bandera de Puerto Rico al diccionario Barea te pregunto ¿vienes con una bebida también energética pero distinta? es saludable es saludable hidratación bien bien chévere se llama Virch Water de Equinox va a salir ahora por ahí en Walmart en Amigos pero ahora es que va empezando a llegar a Puerto Rico para los hangover es buena antes de acostarse a dormir después de beber te levantas bien así que eso se va a vender a Puerto Rico porque yo creo que ya está en Europa está en Estados Unidos pues por qué no traer a Puerto Rico no, ni en San Hanover Puerto Rico es fácil ahora esta pregunta yo sé que los haters se van a encojonar si tú tuvieras que mencionar el mejor baloncelista no importa si es en la NBA si fue cuando eras chamaquito pero el mejor baloncelista con quien tú has tenido que jugar quizás enfrentarte que tú decías coño mano este tipo si seleccionara o sea que tú digas coño este tipo sé que hay muchos buenos sé que el mejor el mejor que tú digas o sea que hay un buen contra él o con él no importa en contra pero que tú digas este es el tipo que yo digo mira este era la bestia tú sabes ¿quién tú dirías que ha sido el más seguro? yo me voy con con Kobe Kobe era mi mejor les va a doler les va a doler Kobe Bryant o sea yo lo que pasa es que la gente dice Lebron y yo pienso que Lebron es una megaestrella es un tipo súper grande es un tipo que para mí ha sido el mejor atleta porque un cuerpo tan grande y moverlo está brutal pero es muy feo y cae pesado no se ríe bonito pero mucha gente coge a Lebron claro no se puede no y deja billete y deja billete pero yo soy Jordan pero es feo tú dices es feo o sea Jordan sacaba la lenguita así así se ría y se ría bonito o sea Lebron siempre es feo y será feo Barea te dejo porque sé que el hombre no ha comido José Juan Barea el caballo pelotero te veo papá lo mangué yéndose de unificción les dije que tenía Barea ¿verdad? conseguía Barea es una entrevista rápida por eso yo le voy a llamar el cuiki con Barea Carlos me acabo de enterar que Daniel Javier está de invitado a nuestro programa ¿y qué tú vas a hacer? pues no sé vamos a entrevistar el hombre habla bonito cualquier persona tiene la capacidad de impactar y de trascender de manera positiva el mundo es cuestión de estar dispuesto a pagar el precio de la crítica de los juicios yo creo que la gente sepa cuánto vale y sobre todo quiero que dejen de tener la vida que les tocó y vayan por la vida que quieren y esto no lo digo porque lo supongo sino porque lo he vivido lo he caminado no soy un tipo que se aprendió dos libros y he ido aquí a dar una conferencia una motivación lo que digo sale de mi corazón sale como cuando era mañana soy un marrano soy un tragón de lo peor esa es la verdad pero todos los días me entreno soy un tipo que todos los días estaba preparando nunca querida me permito pasar un día sin haber aprendido algo nuevo o sea mínimo he aprendido escuchando y los jóvenes deberían de tener clases de escuchar se me acaba de ocurrir es cierto es fascinante es fascinante escuchar todo el silencio es perfecto en cualquiera de sus notas y cuando estás en silencio puedes escucharte porque solemos vivir de la piel hacia afuera no de la piel hacia adentro y cuando le bajas el volumen al mundo exterior le subes al volumen al mundo interior y clac sucede la sintonía absoluta con todo aquello que sostiene el universo hay muchas veces que he hecho videos y los miren y digo esto es una mentira es una mentira que hiciste parecer que hiciste presionar que hiciste ver intelectual y siempre busco la autenticidad busco que lo que esté diciendo si lo haya sentido y que no haya sido un performance que no haya sido una actuación porque a veces ese personaje puede salir no, no, no sale y luego se come a la persona y luego esa persona queda excluida y entonces todo el día tienes que estar en el personaje pero cuando hago estos videos los hago de manera muy privada y más mira a quien tengo aquí Daniel Javi vamos a caminar para allá para tener una luz más bonita pero nosotros somos así así son los blogs Daniel Javi hombre a quien yo admiro hombre quien lleva un mensaje siempre muy positivo yo entiendo que nosotros como comunicadores siempre aunque hagamos bromas aunque hagamos quizá teatro quizá cine debemos llevar siempre un mensaje que ayude a las demás personas a vivir la vida que ellos quieren y no la que los demás quieren que ellos vivan o la que les tocó Daniel tú empezaste como actor o haciendo comerciales me parece de niño ¿verdad? empecé haciendo comerciales a los 6 años wow hice más de 200 comerciales de los 6 a los 14 pero no había niños en México sobran sobran y la mayoría tienen sobrepeso entonces eran pocos niños los actores en aquel entonces habríamos sido 10, 15 en realidad y después empecé a hacer novelas luego hice video homes que era cine pero para televisión luego hice cine hice mucho teatro teatro infantil y luego me pasé al teatro clásico hice desde teatro griego desde Checo hasta el soldadito de plomo luego me puse a conducir televisión luego empecé a producir bueno ha sido ¿qué no ha hecho Daniel? ¿por qué entra en ti este deseo de hacer mensajes motivacionales? ¿siempre estuvo contigo ese deseo o fue que empezaste a leer de esos temas y dijiste por aquí me voy? siempre fui positivo pero la verdad es que me hubiera gustado conocer a alguien que me ayudara a motivarme en aquellos momentos que yo pasé muy mal de mi vida y siempre buscaba una buena palabra mi madre que es mi maestra en todos los sentidos ella siempre logró sacarme de las depresiones de las tristezas y de las angustias con un beso con un abrazo con un todo está bien y siempre fui a alguien brutalmente positivo ¿sabes? no en lo absurdo no me atrevo a negar la realidad pero siempre he sido más un soñador sino este pensamiento soñador que es exagerado sino claro pero soy un gran soñador pero pero acompañado del trabajo ajá de la sudoración claro Daniel si le tuvieras que dar un mensaje a las personas que hoy día están viviendo una vida que no les gusta que piensan que hasta ahí pueden llegar que los han engañado diciéndole tú hasta ahí vas a llegar no tienes para más ¿qué mensaje tú le darías a esas personas? primero que les han mentido el ser humano es totalmente ilimitado cuando te defines te limitas entonces cuando te defines como abogado cuando te defines como ingeniero nada más cuando te defines como actor de alguna u otra manera te estás perdiendo la capacidad de vivir una aventura en la vida y el chiste de la vida es llegar al final de la vida rasgado completamente quebrado herido no llegar como si fuera algo inmaculado ¿no? es atreverte sacarle el jugo al cuerpo a la mente y al espíritu mostrarle los colmillos a la vida ¿sabes? y que a pesar de que te tumbes y pases desiertos o tormentas de todos modos te tienes que volver a levantar no se vale claudicar las cosas se hacen hasta que las consigues ahora si no vas a conseguir los sueños que sueñas si no vas a ser quien sueñas no seas nada bueno ese fue Daniel Javif ya el programa empezó estamos al aire obviamente si viene a Puerto Rico a nuestro programa no no tienes que comerse una hamburguesa pero bueno el programa empezó pero Daniel ¿qué día es que te presentas? 7 de septiembre el coliseo boletos a la venta en ticket pop ahí los veo ahí te veo ahí voy a estar nos vemos Daniel yo te bendiga igualmente ya saliendo del programa aquí en el estacionamiento cosas que pasan cuando uno anda con una cámara en el carro entrevistamos a Badea entrevistamos a Daniel Javif te gusta lo que ves en este canal coño comparte los videos dale like si te gustó y déjame tu comentario sea para criticarme negativamente o para decirme coño me gustó tu video pero vamos a interactuar en el canal así que nos vemos en el próximo video de Ricola